Se de la partida de la novena del programa a partido última, ya te vi. Inmediatamente busca la punta por el medio, Lagarbo. Muy cerca se va ubicando por fuera, Decision Making. También lo hace Diana Primera. Por dentro comenzó a ganar terreno, Andaluz, que igualó y dominó. Andaluz ha quedado en la punta. En el segundo lugar, por el lado de afuera, mejorando Linda Carito. En el tercer lugar, ahí ha caído uno. Faltando exactamente 350, Andaluz marcha en la delantera. En el segundo lugar se ubica Linda Carito. Tercera muy cerca, Wink Merci Wink. También lo viene haciendo la NASA. Último 150, Andaluz, avanza la NASA, avanza Linda Carito y avanza Yatevi. Faltando 120, la NASA por el medio con ligera ventaja, cabeza Yatevi. Último 50, Yatevi por dentro, dominó la NASA. Segunda, llegan a la meta. Tercera Linda Carito, cuarta Andaluz. Luego remata muy cerca Mami Abu. A continuación finaliza Wink Merci Wink. Y atención que ha caído el aprendiz Javier Antonio Reyes, el número 8, Bambina Bella. Gana el número 2, Yatevi con Jack Pilares.